UN TIPO COMO VOS JUEGA! Muy buenas a todo el mundo, aquí Mantosato una vez más, continuando con Cave Story. Zip! Ok, la cosa había quedado en que tenía que buscar tres cosas para hacer la bomba que el robotín me dijo que me iba a hacer una bomba. Eso. Necesito entonces el jugo de jellyfish, que lo vamos a ir a buscar ahora. Llega esto, llega para allá, perfecto. Andá, 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 matas a malditas criaturas rebotadoras, ok. Necesitaba este jugo de jellyfish, una base de goma que todavía no sé cómo llegar, y un carbón, si mal no recuerdo. Misiles, hasta el año los misiles rompen todo, no sé, parecían. Jaja, perfecto. Ok. El carbón, se me ocurre ir a buscarlo a algún hogar de alguna casita. Creo que había uno que decía que había un carbón que brillaba muy hermosamente, no sé qué bueno. Así que voy a ir para allá. Vos me vas a dar lo que estoy buscando. Dale, moriste y dame exactamente eso. Vamos a hacer un cubre del tesoro. Obtenido, jellyfish. Perfecto. Ese es uno. Vamos a seguir buscando. Voy a preguntar a Santa. Santa se llamaba el muñequín que está al comienzo, no? a ver si tiene la llave para para la puerta de la goma esa que está allá al final a ver señor santa hola santa necesitas un poco de carbón puedes tomar lo que hay en mi hogar si te gusta si quieres, ok, gracias no, no quiero usar el jellyfish quiero el carbón ah claro, pero tenés que apagarlo para agarrar el carbón, bien, que inteligente ah, sostenido carbón, bien ahora mis ataques de fuego van a ser más poderosos ah, no, eso era Pokémon, nada que ver ok, y necesito una llave ahora ¿para qué necesitas el carbón? contale, explicale que necesitas la goma esa chango, no te consigo de nuevo ok, con esto ya tengo dos de los ojos tengo una idea a ver, bueno, no había un fueguito por acá en la cosa de la asamblea a ver, por aquí acá no había un fueguito por acá en la cosa de la asamblea ¿encontraste el burbujeador? chea, loco, ¿y qué carajo es eso? tiene, se me acaban las balas de esto ok, se carga solo van a ver lo que tenía en mente pero tengo una army nueva genial aquí estamos de nuevo y ahora tenemos burbujines y no sé para qué percha van a servir vamos a subir de nivel los burbujines a ver qué consiguen, qué nos dan que son medio chotos ¿qué usa esa arma? que no sirve para nada acá acá che, me hicieron mierda jugué como para el recontraorto recién creo que sacan uno cada burbuja ¿cuánto sacan? uno malísimo a ver ahora ah, guarda, ahora son más ahora son burbujas de jabón ¿y antes de qué? eran de baba ok bien conseguimos una vez más el Jolly Villous y ahora solo me falta un material ¡ay! hombre carajo consigo la llave para entrar al cosito de goma quizás si le pregunto al otro chaboncín Chaco se llamaba parece que se llamaba Chaco vamos, quiero burbujitas de nivel 3 vamos, quiero burbujitas de nivel 3 ahí va a ver hola Chaco ¿tienes llave? ¿tienes el juego del jellyfish? sorprendente solo que bueno, me dice lo mismo no sé qué carajo hacer ¿querés grabar? sí, yo tengo dos materiales me falta... me falta algún garajo no sé qué carajo ¿qué carajo? ¿qué carajo? ¿qué carajo? ¿qué carajo? no sé yo no sé yo No puedo tocar algo acá Y que se abra remotamente la puerta Poder funcionando normalmente No, no puedo ¿Cómo carancho abro esa puertita? Vamos por arriba que me joden menos los bichos Ok A ver, si vuelvo a hablar con este tipo ¿Sabrá algo? ¡Qué explosivos! Sí, eso podría funcionar Así que estás consiguiendo los materiales Espera, has dicho Bumbay Sí, dame eso Espera un segundo Aquí, ten esto ¡Ja, ja! Tiene toda la llave es este tipo Yo lo voy a invitar con No, voy a poner una cerrajería con él Ahí está Eso es lo correcto Ok, sí, estaba colgando en la pared La etiqueta dice goma Tiene que haber alguna conexión Dependo de ti, pequeño hombre ¿Qué le dijo pequeño hombre? Le dijo joven Chau, pero con qué habilidad sorteamos esa parte Casi parece como si supiera lo que hace el tipo Y después se manda esa cagada Para pegarle como un astizón en el pulo Muy bien, así lo mantengo No Para atacar abajo tenemos esta cosa Perfecto Muy bien, vamos a usar este grabacín una vez más Por si me caigo en las puntas Y me agujereo Y quedo con un colador Bien Utilizado la llave de la goma Sí Quiero esto Abierto el cofre del tesoro Bien, tengo la base de goma Es como un secuestro que van a hacer Ser ¿Eh? ¿Eh? Esta es la Misery Nos encontramos de nuevo ¿Me recuerdas? Ciertamente en la aldea Mimiga No lo noté antes, pero ¿No eres un soldado de la superficie? Sí, sí, soy Soy Megaman No estaba al tanto De que quedara ninguno O sea que es una guerra del pasado No, soy un robotín Vino Maldición Misery Cuidado, eso es un peleador Sí, es heredoso Es más fuerte que un Mimiga incluso Sí, yo soy Soy la fusión de Ash Ketchum Goku y Megaman Vení No me digas Sí, te digo Los soldados son Tu deber ¿Cómo que su deber? Regresa cuando este Este despedazado No, no ¿Qué mierda? ¿Qué onda? Se convirtió en una rana gigante Tengo mal resentimiento Bueno, por lo menos hay corazoncito Cuando abre la boca Seguro Quiero misiles Quiero misiles Quiero misiles ¡Mamá! Come, come Esto a mí es como un culo Y si le tiro burbujines Servientes ¿Qué van a salir? Los burbujines Son una cagada Me mareé Me mareé mal Recién Me mareé fúneo ¿Qué onda? Estoy re mareado Ninguno dejó corazoncitos Antes dejaban corazoncitos Come, 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 come Fuuuuh Ah, mierda Ya, no le saqué Ni la mitad de la vida Y yo ya voy a morir Necesito cambiar de arma No, la lusa no funciona Si Toma, toma Come Si Los misiles son la solución Hay muchos corazoncitos Yo quiero Come, come Moriste Bien Nos peleamos con un trapal robo Bueno Me haces rotado No lo entendí Es una rana atorada en esa caja O la caja se transformó en una rana Y se puede convertir en otras cosas Como sea Ya tenemos lo que vinimos a buscar Voy a grabar acá Porque no quiero volver a sufrir esa pelea En caso de que suceda lo peor Ok, no sucedió lo peor Dame misiles Y ahora te voy a rescatar, hombrecilio Más vale que me pagues con una armadura de oro Porque el oro El oro es el material que más defiende Bien Misiles y todo Se ha recuperado Perfecto Hola, Malco ¿Has encontrado todos los materiales? Sí Oh El carbón Oh El jugo de Medusa Y la goma base Sí Todo detrás de todo Entonces vamos a comenzar Está terminado Genial Obtenido el explosivo Perfecto Adelante Estalla esa puerta Podés apostar con ello En ello Sí Mejor por arriba Que no me rompen las pilotas los bichos Ya lo dijimos antes Perfecto Perfecto Seteado el explosivo No, aquí ya no somos cerrados como Broke Mi Pokémon Yo sabía Este juego es un spin-off de Pokémon Re que no Lo hice esto, mi muchacho Sabía que podía Sabía que podías hacerlo Al momento en el que Puse mis ojos en ti De cualquier modo Mi nombre es Kazuma Sakamoto Es como su Pero no son Pero puedes llamarme Kazuma Está bien Sí Perfecto Fue lo suficientemente Afortunado Para escapar del doctor Pero desafortunadamente Mi teletransportador Me envió aquí Pensé que iba A morir de hambre Te debo mi vida a ti Sí, me debes Tu vida Si ahora te vas a convertir En mi esclavo Ay, por otro lado La verdad se me trabó el cerebro Voy a tener que editar esta parte ¿Será acaso que conoces la Villa Mimiga? ¿O a Azul? Sí, conozco a Azul Conozco a la Villa ¿Has encontrado a Azul? Oh, ya veo Has venido en el lugar de ella A encontrarme Así es Muy bien, entonces Dirige el camino Mira, se activó el teletransportador ¿Quién es ese? Kazuma Profesor Booster Chea Se llama Booster Ese es amigo de Mega Man ¿Está salvo? Sí, más o menos Ajá ¿Y cómo está Azul? ¿Está bien? No, no sé Está prisionera Esto no lo dio a mi amiga Este jovencito Estaba a punto de guiarme hasta allí Chea Se sorprendió el doctor ¿Acaso se conocen? No No, nunca nos hemos encontrado Descuidado Debemos apurarnos para encontrar a Azul El doctor ha comenzado a reunir mimigas ¿Sabes lo que eso significa? ¿No es cierto? ¿Tú Quieres decir La guerra Él Precisamente ¿Qué? 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 No tenemos opción ahora Más que detenerlo ¿Detenerlo? ¿Pero cómo? Tengo una idea Por ahora Apurémonos A ir a donde está Azul Hablaremos entonces No, ¿qué guerra? ¿Qué pasó? Tú también Ven con nosotros Sí Si son los Suficientemente generosos Como parado en grabar ¿Por qué no usarlo? ¿Y acá qué dice? El teléfono No funciona No parece que vaya a funcionar Por el momento Ok Entonces, jovencito ¿Puedo llevarnos de regreso? Kazuma Sí, señor ¿Puedes operar eso? Sí, motín Yo quiero viajar en moto Es el sueño de mi niñez Creo que puedo Perfecto No se detiene Ok, me dejaron solo Parvadegilastrunes Siempre me van a atacar Y me pega esta Rana de mierda Vamos a saludar a Malco Y a decirle que su explosivo Nos fue de mucha ayuda Gracias, Malco Ven y visítame alguna vez Te ofrecería un poco de té Pero Claro Debes saberme un poco de aceite Tu té Porque eres un robot Y todos sabemos que los robots Comen aceite Toman aceite Y comen tu arcas Que no lo es Bien Y ya que está Vamos a llevarnos Un Jellyfish Juice Por si acaso Ah, la moto Se hizo mierda Bueno, pero llegaron Hola Santa Gracias por darme Todas tus cosas Amables de la vida Y... Genial Ok, ¿cuánto vamos? Veintipico Ok, entonces Vamos a dejar aquí Y nos estaremos viendo En una futura Partecilia Muchachos ¿Adiós? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!